Buenos días, me dices su nombre por favor y quiero pues que hablemos acerca de la experiencia de jugar voleibol sentado, si era primera vez y si era así pues, ¿qué tal le pareció? Bueno, mi nombre es Marcela Roa y si era primera vez jugando voleibol sentado, nuestra entrenadora Claudia Noguera nos invitó para tener un fogueo con ellos, pero pues lastimosamente algunas compañeras no vinieron, pero nosotras asistimos y pues es una experiencia súper bonita y es súper diferente a lo que es normalmente el voleibol y ellos son súper, súper lindos, o sea, tienen ese ánimo de querer seguir entrenando y jugando este bonito deporte. ¿Qué fue lo que más le complicó a usted esta mañana, pues jugar de esta manera el voleibol? Bueno, este tipo de voleibol sentado requiere mucho lo que es el movimiento de aquí para arriba, o sea, mucho brazo y todo, entonces al no ocupar las piernas, entonces siento que no es como que complicado, ya entrenándolo uno se va acostumbrando, pero sí eso para mí es como que lo que me costó y no sabía pues que a la hora de sacar, los tres de adelante podían hacer bloqueo. Usted pues que tiene experiencia ya como tal en el voleibol, ¿cree que si se sigue trabajando como tal, este gremio de atletas podría en un futuro contar con una selección? Claro que sí puedo, claro que sí se puede porque están a cargo de una excelente atleta y una excelente entrenadora que es Claudia Noguera. Gracias.